Música 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 Hola que soy mis amigos de Nintendo y Youtube Aquí está mi chame, aquí estamos en Otomarico Estamos en el mapa de Overfall Y veamos ¿Es en serio que no me tocó pechera? ¿Es en serio? Como sea Música 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 Ok Ya tengo Ya Pechera Comida Con esto está bien Pociones Ahí Ahora sí, vámonos Con cuidado Ok 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 Ok, aquí no hay nadie Ok Ok Ahí Ok Ok Caí aquí, caí aquí Ok Ok Estuve a punto de morir Ok Ya tengo este Botas Tengo dos esqueletos Ok Ahí Uno Uno Dos Uno Dos 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 Ok Ya están más armados Mis esqueletos Les voy a dar mis espadas Ok Ok Ahora Ahora Deme como Mi manzanita Y quedan dos Y quedan dos 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 Y quedan dos 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 o Dos Tengo dos Dos O Ya está, ya murió Y aquí está el último Y adiós Estuvo buenísima la partida A mí me gustó Pues bueno chicos, espero que les haya gustado Todos los que están acá en la serie son nuevos, déjenos un like y sus gustos de videos Ya nos vemos con videos acá en la serie de nuevos Nos vemos, goodbye